Sí que se echa un poco en falta el improvisar en el último momento. Venga, vamos a tomar algo y estamos un rato hablando y a gusto. Soy Beatriz Arce, soy de Pamplona y bueno, en los últimos dos años llevo viviendo en Brest, en la Bretaña francesa. Mi idea después de terminar el doctorado era buscar un contrato en algún centro de investigación por buscar esa experiencia internacional que no pude tener por el COVID, pues me surgió esta oportunidad. Trabajar en un ambiente multicultural me ayuda también a ver cómo hay que dirigirse a cada uno, ir adquiriendo más independencia. Lo que más echa de menos cuando se está afuera son la familia y los amigos, pero el poder salir un fin de semana a navegar o salir de trabajar y ir a dar un baño, eso sí que lo estoy valorando. Next nos conecta. Gobierno de Navarra Nafarroako Gobernua